En la segunda fecha del torneo Acapulco Premier Padel, Arturo Coello y Agustín Tapia, así como Martín Dineno y Franco Stupaczuk, mejor conocidos como Los Super Pibes, parejas 1 y 3 del ranking de la Federación Internacional de Padel en la rama varonil respectivamente, tuvieron un encuentro con los medios de comunicación donde abordaron distintos temas sobre sus metas para este 2024, pero también hablaron lo que representa estar en la cuna del pádel. Vivimos día a día y entregamos tiempo para vivir de él. Y por supuesto que en mujeres las parejas 1 y 2 del mundo, Ariana Sánchez y Paula José María, junto con Bea González y Delfina Brea, dijeron presente en este encuentro. Como hemos dicho mucho, jugamos por Acapulco, creo que todo esto le va a dar mucha visibilidad a la ciudad, creo que todas las jugadoras estamos de acuerdo que queremos apoyarlo y por eso estamos aquí, estamos todas muy contentas, estamos viviendo días increíbles en el hotel, principalmente en las instalaciones, pero es toda la gente que ha hecho un esfuerzo enorme porque todo esto se lleva a cabo en tantos meses. Los primeros ranqueados en ambas ramas se espera que jueguen a partir de este miércoles, hay boletos disponibles en taquilla, así que la invitación de que vayan a este torneo Acapulco Premier Padel en la Arena GNP está más que hecha. Jesús, Ciro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.